Música Juan, Juan Uy, este Juan ya no vino Y la hora, pues, la hora del bodorrio, pues Pero en fin, ya sea aquí o ya en el puesto nos vamos a ver Pero en fin, que aquí habíamos quedado de reunirnos con Juan Ay, ya me voy a ir a Chepito, no me quedo chance de ir a comprar un regalo Que puya, uno tampoco con tantos pisos, hay que andar en la calle para arriba y para abajo Con tantos pisos, no pueden asaltar a uno Pero el Juancito ya no vino ¿Qué? ¿Será que le dijo algo a esa bicha? ¿Será que le habrá dicho algo? Como quien dice, poniéndolo en contra mía Y como él les ha bombado Él les ha bombado Quizás, bueno, si la jipota con esa labia Ay, Juancito Uy, Juancito Se lo ha de ver en ruletado y aquel melule Rapidito, calle Rapidito Él con una media cosita Ahí lo tiene abogado ya la jipota Pero en fin, ya tendría que ser hora de que esté aquí, pues Puey, yo a todo un platudo de entrando ya la boda No me la creo Pero ese Juancho ya no vino, hombre, la púchica Pero en fin, man Hay vino un nieto, tal vez ellos lo han visto ¿Qué pasa? ¡Le quiere ser un maldado! ¿Y usted? No voy a andar con cositas Ahí es que... Lo voy a dejar a doblar ¿Y este? ¿Qué pasa? ¿Van para algún lugar? a ella le llama allá pero nosotros vamos a la casa o sea que si fuéramos para allá fuéramos para allá entonces vamos para allá si como para allá es para allá y está cerca de la par de aquel lado ay Rene pues usted no se puede hablar ya sabes que estamos haciendo mire estoy ya hablando seriamente y que pasa no fíjate que habíamos quedado no van a ir ustedes al primero y aquí habíamos acabado de verlos con Juancho pero no ha venido que raro usted pero en fin yo aquí lo voy a esperar si eso por algo pues yo a tu vuelta si va si lo vemos ahí le vamos a decir pero usted está esperando aquí a Juan pero ustedes váyanse para la tienda sin ninguna discusión si nosotros vamos a ir a hacer un volado Juan por si tú ya no andan esos pasos que les va a ir a robar algo a la tienda no váyanse sin ninguna confianza va gracias si mi mamá pues va pues ahí si lo vemos le decimos que le va a querer los barro Juan si se fue puya hoy tiene piste igual que yo así fue puya que le va a querer un lugar ahí los vamos a ir para la tienda por algo por algo que como que fuera mañoso el pito fue mañoso pero hoy tiene plata le vamos a poner y lo que sea la No, no, no No, no lo ha visto pero más algún día o algo más al ratito me lo puede encontrar o algún otro día este hijo de la mañana me la va a pagar gracias a él no estoy con mi churrito de santo domingo yo pero este hijo de la mañana me la va a pagar ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mato! ¡Gloria! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juan? ¿Javi? ¿Por aquí? ¿Es cuando vio en la mañana no todo día? ¿Aquí? 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 ¿A dónde? ¿A la mañana? ¡Arrene! ¿Por eso? ¿Y a quién más va a andar buscando? Fíjate que nosotros lo acabamos, ¿te ves? ¿A dónde? Por allá lo vimos ¿A dónde? ¡Allá va! ¡Juan! ¡Cuidado! ¡Juan! Si te quería encontrar igual a la mañana ¡Gracias, muchachos! ¡Así lo quería encontrar! ¡Sí, Riki! Yo vino esperando los tazos también, pues ¿Cómo que esperándome, pues? ¡Usted es un desgraciado, güey! ¡Usted es un desgraciado, güey! ¡No le estoy diciendo que usted mato! ¡Pare, hombre! ¡Pare, hombre! ¡Pare, hombre! ¡No me trate así! ¡Él me va a dejar todo malungado! ¿Y por qué? ¡Pare, hombre! ¡Pare! ¡Pare, hombre! ¡Que el que me ha hecho esperar es usted! Yo que debo lo estoy esperando! ¡Puche! ¡Puche! «Ey! La Jennifer le pagó a ti, la Jennifer le pagó hoy en la mañana, hoy si prepare si fue en la mañana Es que busca, dicen que haya pudido, ¿no sabás? No, si preparate No, no peleamos, me voy a poner la cachucha ahorita, ve la cachucha no puedo pelear Esperate Esa mujercita me lo tiene que hacer, mira, si lo tiene, así ve Oye, prepárese ¡Prepárese, aperson! Así Mire, mire, me está colmando la paciencia, yo soy hombre de paciencia Y yo, me dé pata, puta, puta Ey, mi muchacho, la pucha, mi muchacho Plataquemos ya como gente razonal, como dos viejos platudos, de viejos platudos a viejos platudos Así como quien dice, ey, vos pudo, vos tenés plata, ey, yo también No, pero te digo a la mañana ¿Por qué, pues? ¿Por qué es un ensayo? La Jennifer le pagó el piso, ey Y supuestamente usted me iba a hacer los paros con ella No, chica, usted No, chica, usted Ay, Juan, ahorita me acordé A mí se me olvidó Dijo la Jenny que lo quería Y que quería lo mejor para usted Y me dijo ella Que usted era una persona tan hermosa, mire Y se quedó viendo hacia el cielo y me dijo Esa es la, mire Las nubes que veo en el cielo me recuerda a vos ojos, me dijo No, no, no lo cortamos así, Juan Nosotros ya no somos unos niños Dame la mano Nosotros ya Nosotros ya Nosotros ya No, 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 no Nosotros ya no, no, no Nosotros ya no, no, no Hijo de plan, tenemos pistas Como quien dice Ahorita vamos a hablar como que Ey, vos tenés pistas Ay, yo también Ay, yo también Vamos a la fiesta No, nosotros los tenemos iguales Pero usted Hijo de Lule Mi felicidad ¿Dónde está, pues? Yo le voy a decir Donde está su felicidad Oye, explícamela, pues Es su felicidad Anda como quien dice aquí, ve Ella anda aquí Aquí De repente están los brazos de uno De repente los de otro Es la aflicción Están los suyos Y así va Como Como No lo he entendido todavía Como la felicidad Ay, no el visto No es el visto, pues Yo no estoy hablando del visto Estoy hablando de aquel angelito Así, ve Así, ve Así, ve Este Ya le estoy hablando Yo De la angelicita Va, mire Yo, yo Yo como usted no ando muy contento Que digamos Sí, sí, ya detecté Ya detecté yo No crea que Que yo haga que No, este Por pura gana de pelear No, no No, pues Usted a mí Yo desde que lo veo venir Yo le leo el pensamiento Desde que lo veo venir Uy, chica Me quería quitar el coraje Pero cuando me menciona Uy, chica Nosotros somos platudos Nosotros somos platudos Nosotros somos viejos de pelear Allí, allí Allí, allí Nosotros no tenemos necesidad De andar lampichando Yo, yo me traumo Me traumo Me traumo De la mente De la mente De que usted ahorita Un traumatismo anda en la mente Eso es lo que anda Y se lo ha Y eso Esa La muertita le ha lavado Todo el cerebro Ah, ni que fuera Adontóloga Y mire Y le puede lavar Sí Sí, me lo puede vender Así para que me seque Cuando se me enchuque Como yo tengo pistos Nosotros 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 tenemos pistos Y mire Sí, la verdad Juan, yo acepto Mis errores Oye, puchica Si esa bicha Me dijo Que le diera unas razones A usted Pero Diez, pesito ¿Y por qué no me las dio rápido? Pues fue la mañana Es que mire Juan Mira Hay ciertas cosas Que tienen que demorar un poquito Pues yo ahorita Las estoy diciendo Y le han caído En el momento Exacto Porque ahorita usted anda ¿Cómo en el momento exacto? Sí, ella pues Puchica Cuando me oigo Ah, te digo A la mañana Por culpa Qué épico el hule No, Juan Es el hígado Es el hígado Puchica Yo estoy padeciendo Con grasa No le puedo golpear Entonces eso Juan Espérese Ay, mire Esto es un alambre Con esto luego el calcio Y no se comporta Desgraciado Mire, Juan Él ha tenido demasiadas pastillas Y yo también Puedo pelear Ay, equipo París ¿Y qué onda? ¿Y qué onda? Y yo también Ay, chunda ¿De qué, pues? Yo también puedo pelear Y yo Peleamos, pues No, no, mejor Dejemos Pa' después de la boda Pa' después Pa' después Pa' después Pa' después Ahorita Chepito se va a casar Él anda aquí Pa' ahí Pa' ahí Anda un cuerderito Es un cuerderito Es un cuerderito Pero no creas que estoy muy contento Ay No, si yo No ando muy contento No ando muy contento Yo detecto Que hay un poquito Como quien dice Este es un pueblo No cae bien así el todo Por ratito Me va a pulmar otra vez Pero Yo Como que yo Ay No, 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 no Soy ni aquella bicha Para tenerlo muy contento ¿Qué pasó hoy? Ah Hablando de El angelito y el Hola Y aparece el diablito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué eres haciendo este Rene hoy? Ay Ahora usted va a defenderlo Va a venir Ay, Juan Claro Todavía ¿A poco todavía no se acuerda De lo que me hizo? Yo no le he dicho Yo le dije Que se las iba a ver conmigo Si me veía la cara Usted díganle Y yo voy a ir repugándole Cosa que Usted díganme las cosas No, espérase Primero lo tengo que ¿Qué? ¿Pues lo tengo que? ¿Qué? No se haga Juan Perdón Ay Ni que yo fuera Ni que yo fuera No, ¿sabe qué? Rene No se corte así Enfrente a la muchacha Espérase Juan Espérase Juan Espérase Juan Haga caso pues Espérase No le digas así Que usted no tiene ningún derecho De él Haga caso pues No hay ningún perro ahí No hay ningún perro ¿Y usted qué me va a decir a mí? Imagínese Yo Fui Uy Solo para que Uy Es que estoy tan enojada No No se le tope No, yo lo quiero Imagínese Tuve que pagarle a él Para que fuera a usted Ya, espécito Ya, espécito No, Juan Ay, déjelo Si se lo merece Se lo merece Que me deje Por ser un gran Que anda sonsacando ahí a Juan Y andando con su trabajo Todo oculto Dígale que Sale Dígale que Siquiera hubiera cumplido Con lo que dijo Ay, si Palabra de hombre Dijo todavía él Dígale que Dígale que Dígale que Oiga lo que me dijo él Ahora voy yo Dígale pues Pero dígale que Esté quieto pues Que no me esté molestando Vamos a ver Que tiene que decir Porque usted me lo está pidiendo Vaya para allá No, pero no le Ponga la mano encima Yo ya le di la razón a él Y si no me quiere Ahorita me lo está dando Y esas son tales ahorita Después de haberlo De haberle enfermado La cabeza De haberle dicho Un puño de cosas En contra mía Ah, que era yo Una gran interesada Pero le Le di la razón o no se la di Le di la razón o no No Es que usted No, pero déjeme que Estoy Pero Juan Espérese Espérese que Ya va a ver Solo porque No, no, mire que Jenny que ha hecho Juan No le ponga una mano Mire Usted ni las palabras Debería dirigirle a ella No, pues ya me voy No, pero a donde va pues No, porque se retiro el hule Va a explicarnos Esto ahorita Pues si Como es eso Yo le voy a hablar Yo tengo Tiene pistola Tiene pistola Tiene plata Y aquí Ya le esta explicando ahorita Que que pues Mire Si por eso Dígame Cuáles fueron los motivos Para que usted no le dijera Juan Ah, dígale Dígale ahorita Vamos, vamos, vamos Mire como lo pone usted Mire Mire como lo pone usted Pues Diga hombre Que acaso Va a decir o no O le va a hacer Si por los 10 pesos 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 Yo lo doy Mire eso ahorita no me interesa No le interesa Son 10 pesos Son 10 pesos Le puedo dar 100 Es la cuestión si usted me dio su palabra Que era su amigo Que no se queje Mire, yo le voy a decir la verdad Y yo le voy a hablar con la verdad Y usted aparte Ah, con que aparte Si Cuando usted Acuerde de los planes que le hemos visto Y el bicho Él es bien humilde Y yo no quería que usted jugara con los sentimientos De él Sabe que Rele Yo no tengo nada más Yo sabe que no tengo que estarme escuchando Un gran mentiroso Y usted Y usted Un gran mentiroso Cocolina No tiene Palabra de hombre Ve para aquella migajita Asi Ahí va la migajita Ay va a decir sañoso Como siempre Usted verdad Empérvele más la cabeza Ya va para el Darwin por ahí Ahí si usted hasta Y algo que a usted le interesa Usted cállese ya Ay Perdón Usted se está callando Perdón No está bien Mire hijo de la mañana Usted cae Yo la verdad Yo ya no me voy Mejor vámonos Mire Juan vámonos Mejor yo no quiero Yo ya no me voy a juntar Con esta chum 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 Vamo Vamo Pero va a ver Rele Ya va a ver Desgraciado Ay si quieres pleito bonito Ay que onda No te puedo No te puedo No te puedo No te puedo